Oh, yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh, oh Faga la diferencia entre mí y tú, no me ferme a mí como este Perú Yeah, faga la diferencia entre mí y tú, no me ferme a mí como este Perú Look back, con el corrado Jesús, no me ferme yo crezco en Jesús Tú lo sabes que esto es Natalio, con el pobre lebo leo, Jesús, el king de los pies, del feo, del cleo Guarda Pierre Paolo, siempre a propósito en el cielo, tiene una faccia bianca porque yo me la menos disporro o de menos Son Pierre Paolo que porta el pan en el pueblo, el pobre es mi fratello, ¿verdad, fratello? Porque, amigo, tú lo sabes como es bueno, si me le pensas de Natalio, ¿verdad? Okay Okay, 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 esto es testo Cuanto a ver como he prendo, queste r bit Tú lo sabes que esto es Natal lights, que Pero not people say me, you, no me ferme a mí ¿Qué alguien como este o & no pompista? Timóropo esposo en Jesús Y cuando le prende a réista, yo te pingo Tú lo sabes que esto es rap, rap, dingo Ok, junto a ver como he grando Oh, oh, oh plötzlich Quanto a forever toda la música Tú lo sabes que estás Healthyrup Ser sempre guapa con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!